Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda clase de español. El día de hoy me dio mucho gusto ver que con alegría y entusiasmo participaste en nuestra primera clase. Muchas gracias y felicidades por tu buena actitud. El día de hoy en esta clase veremos el tema de los pronombres. Los pronombres, fíjate muy bien lo que te voy a decir. Los pronombres son las palabras que sustituyen a los nombres, es decir, sustituyen el nombre de los sustantivos. Un ejemplo es el siguiente, fíjate muy bien. Berenice lava las ventanas de su casa. Berenice es el sustantivo. Voy a sustituirlo por un pronombre. Fíjate muy bien. Ella lava las ventanas de su casa. He sustituido el nombre de Berenice por la palabra ella. Por lo tanto, ella se convierte en un pronombre. Muy bien, voy a decirte que los pronombres se clasifican en pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres interrogativos, pronombres relativos y numerales. Pero fíjate muy bien, en quinto año no vas a ver toda la clase de pronombres, solamente vamos a ver unos. Vamos a ver los personales, los demostrativos, los posesivos y los interrogativos. Los que están aquí abajo los vas a ver en sexto año. Muy bien, vamos a ver cuáles son los pronombres personales. Los pronombres personales los utilizamos en nuestros ejercicios de conjugación. Si tú recuerdas, los verbos se pueden conjugar en presente, pasado, futuro, copretérito y pospretérito. Son tiempos simples, tiempos compuestos, antepresente, antepresente, antepasado, anteputuro, antepretérito y antepospretérito. ¿Cuáles son los pronombres que utilizamos? Los pronombres personales que utilizamos son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Y en algunos países utilizamos la palabra vosotros. Muy bien, los siguientes son los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son este, ese, aquel, sus femeninos y sus plurales. Vamos con los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos son mi, tú, su, sus femeninos y sus plurales. Y los pronombres interrogativos son las palabras que utilizamos para realizar preguntas. Por ejemplo, ¿cuál, dónde, por qué, cómo? Esos son los pronombres interrogativos. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Fíjate muy bien. Tú este pequeño resumen lo vas a tener que hacer en tu cuaderno. Lo primero que vas a hacer será poner la fecha del día de hoy, martes 21. Como siguiente punto será poner el título de nuestro tema. Y en forma siguiente vamos a escribir lo que es el concepto de los pronombres. Recuerda que los pronombres son las palabras que sustituyen a los nombres. Enseguida yo lo hice de esta manera porque recuérdate, recuerda que a mí me encanta hacer dibujos. Espero que a ti también lo vamos a hacer en la forma que tú desees. Puedes hacer un mapa mental, puedes hacer cualquier otro dibujo en el que estén expresados y representadas las clases de los pronombres. De los pronombres. ¿Está bien? Muy bien. Como siguiente punto, fíjate lo que te voy a decir. Los pronombres y los adjetivos son muy parecidos. Acuérdate cuáles son los adjetivos. La única diferencia entre adjetivos y pronombres es que los pronombres llevan tilde. Y los adjetivos siempre acompañan a un sustantivo, mientras que los pronombres van solos. Muy bien. No te preocupes. Yo te voy a poner unos ejemplos ahorita de un pronombre y un adjetivo. Muy bien. Nada más ese espacio es el que vamos a utilizar. Fíjate muy bien. Voy a poner aquí. Sonia tiene un carro nuevo. Raúl, no. Voy a sustituir ahora, fíjate muy bien, los nombres. Voy a sustituir en este caso el nombre de Raúl y el nombre de Sonia. Fíjate muy bien. Ella tiene un carro nuevo, coma, el no. ¿Ya te fijaste? Sustituí la palabra de Sonia por un pronombre personal. Y la palabra de Raúl la he sustituido por un pronombre personal. Recuerda que los pronombres llevan tilde. Muy bien. Este él lleva tilde. ¿Te fijaste? Muy bien. ¿Qué vas a hacer de tarea? Fíjate muy bien. Tu tarea va a ser la siguiente. En una hoja limpia de tu cuaderno, vas a hacer ahora un mapa conceptual de los pronombres. Un mapa conceptual. ¿Qué vas a hacer? Vas a poner el concepto de cada uno de los pronombres. Y los vas a escribir. No olvides que me los tienes que mandar al correo para que los chequemos y le asignemos el visto bueno. ¿Te parece bien? Muy bien. Me dio mucho gusto estar contigo. Cuídate. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.